¿Qué onda, granbilianos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, ya saben, el macho wildfuck gamer. Y en esta ocasión, bienvenidos a otro episodio de más del Bowser Show, si no me equivoco, este es el capítulo número 47. Ya saben que subo uno o dos videos por semana hablando de noticias de videojuegos, películas, cosas que me interesan o cosas que están pasando en mi canal. Y en esta ocasión, quiero hablar de un rumor que se está haciendo sobre la nueva consola de Microsoft, que se va a lanzar lo más probable es que es el siguiente año. Entonces este video va a estar larguito y va a estar interesante, a mí me encanta hacer esto. Yo sé que les va a gustar este video, es un tema largo. O sea que hay muchas cosas que tengo aquí guardaditas, las he estado guardando para un video especial y este es el video especial. Entonces se rumora que esta nueva consola que se va a lanzar, supuestamente ahorita, el nombre código que tiene es Anaconda. Va a estar sumamente poderosa, se dice que va a ser más poderosa aún que la nueva PlayStation 5, que también se va a lanzar supuestamente el siguiente año. Pero vienen consecuencias, supuestamente, esto es un rumor solamente, va a costar alrededor de unos 700 dólares más impuesto. Y acuérdense que estas cajas, si van a Latinoamérica, están más costosas porque están más pesadas las importaciones. 700 dólares en pesos mexicanos son como, originalmente como 13 mil pesos, si no me equivoco, 12 mil, 13 mil pesos. Entonces, posiblemente más, muy costosa. Pero, otra cosa que se me va a decirles o mencionar en el video del PlayStation 5, de lo que se reveló, supuestamente PlayStation ya no quiere lanzar más consolas, ¿verdad? Solamente quiere lanzar una, no quiere que... Como el PlayStation 3, primero salió el Play 3, el luego salió el Slim, el luego salió el, 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 el... Bueno, nada más. Y en el 4 salió el PlayStation, el normal, el gordito, el PlayStation Slim y el PlayStation 4 Pro. Ahora también en Xbox, el normal, el gordito, el S Slim y el Xbox One X. Supuestamente, PlayStation 5 quiere lanzar una sola consola. Eso es todo. Y eso es lo que más seguro quiere ser también Microsoft. Lanzar solamente una consola. Ahora están diciendo, 700 dólares es mucho, Bowser. Pero, el problema es de que los consoleros se quejan tanto sobre el precio, que son forzados las, estas compañías a sacar consolas, se puede decir, débiles, mediocres. Porque el PlayStation 4 y el Xbox One, amigos, déjenle digo, son unas consolas viejísimas. No tienen tanto poder. No lo tienen. Les falta mucho. Yo tengo jugando videojuegos desde 1986. Mi sueño era llegar a un momento que ya las gráficas, los videojuegos se vieran como la vida real, más o menos. O mejor que la vida real. Juega Red Dead Redemption 2. Se mira mejor que la vida real, cabrón. Todos los colores que tiene. Hermoso. Hermoso juego. Pero, lo malo es que ya sabemos que en PC, en el mundo de PC, ya hay videojuegos que se pueden jugar en 120 frames. 80 frames por segundo. 80 frames por segundo. Aunque sí, se mira increíble. God of War se mira también increíble en el PlayStation 4 Pro. El Red Dead Redemption se mira súper bien en el Xbox One X. Pero, ya ocupamos un nuevo salto para ya quedarnos ahí. Algo que ya no sea necesario estar comprando más y más consolas. Yo sé que es mucho dinero para muchos de ustedes. Incluso para mí, 700 dólares. Sí lo es. Pero hay PCs de 10 mil dólares. Hay PCs de 5 mil, 2 mil. Laptops gaming de 2 mil dólares. Además, hay una laptop gaming, si no me equivoco, como de 20 mil dólares. ¿Por qué no hacer una consola de simplemente 700 dólares? Como dije en un video pasado, yo tengo un camarada que jugó aproximadamente 2,500 horas en su Xbox One en el 2018. Juegos de Fortnite, PUBG, Netflix, YouTube y no sé qué otros juegos más, Gears of War, acumularon 2,500 horas. ¿Verdad? Y estuvo jugando en su Xbox One S. Y adivinen qué. Las consolas no son como los carros. No ocupan mantenimiento, aceite, cambio de llantas, estarle poniendo ya aire a las llantas, aceite a la transmisión, todas esas grasas, toda esa onda. No ocupas darle mantenimiento a una consola. Sí los vale. ¿Verdad? Y mucha gente dice, no, es que va a ser, pero a lo mejor para ti se te hace fácil pagar 700 dólares. Yo también, yo quisiera tener cosas que no puedo tener. Pero para mí, en el mundo virtual, en el mundo de gaming, a no se me hace tan costoso poder tener todo el paquete completo. ¿Verdad? Una tele 4K, una consola y un buen control y unos buenos headsets que ya tengo. Con eso soy feliz. Y no se ocupa gastar más de 2,000 dólares para tener todo eso y tener la mejor experiencia en gaming. Sin embargo, yo manejo una camioneta Volkswagen. Yo quisiera la Mercedes G-Series. Yo quisiera eso, pero no me alcanza, amigos. Pero, es mucha diferencia porque esa camioneta no es necesaria. Mi camioneta hace casi lo mismo que hace ese Mercedes. Simplemente que el Mercedes está más cómodo, tiene más botones, tiene más comodidades. Pero el manejo es igual, el destino va a llegar al mismo destino. Entonces, no es tan necesario. Sin embargo, cuando tú ves por primera vez el Xbox One X, el poder que tiene en una buena televisión 4K, tu mundo cambia. Y si te das cuenta que sí es necesario. Sí lo es. Yo fuera dispuesto a pagar hasta 1,000 dólares simplemente que ya no salgan más consolas. Que Microsoft o PlayStation nos entregue una consola que digamos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. No ocupamos en 10 años más algo nuevo. No lo ocupamos. Eso es lo que yo quiero. Porque yo me acuerdo la primera vez que vi el Mass Effect 2. Dije, wow, qué hermoso está este juego. Ya llegamos a la perfección. Y después salió el L.A. Noire de Rockstar, de Detectives. Con las expresiones faciales, ¿verdad? La tecnología de la cara, que se mueven las expresiones, cuando sabes, cuando están mintiendo, o están nerviosos, o tienen miedo. Dije, ok, ya llegamos a la perfección. Pero aún, aún no. Porque hay juegos, cada vez los juegos son más grandes. ¿Verdad? Los juegos van evolucionando, aunque no parezca. Yo me acuerdo cuando jugué la Assassin's Creed Origins a finales de 2017. Dije, no manches, qué increíble juego. Qué, qué, ¿cómo se dice? Dulce para los ojos. Ay, dulzura para la mirada. Es como si fuera, ¿verdad? Un, ¿cómo se le puede decir? Como un éxtasis. Ver ese juego. Wow. Pero dentro de mí yo sabía que solamente en PC estaba en 4K de 60 frames por segundo. Ahora jugué el Red Dead Redemption. Mejor aún. Y después, como a los meses, volví a meter el Assassin's Creed Origins. Incluso hace poco ya terminé el DLC. Digo yo, no mames, güey. Ya se ve feo al lado del Red Dead Redemption 2. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque se ocupa más fuerza. Esas consolas ocupan más fuerza. Pero los gamers están queje, queje, queje. Que 500 dólares es mucho. Que 600 dólares es mucho. Que 700 es mucho. Que 400 dólares es mucho. Si es mucho, quédense en las consolas que ahorita están. ¿Verdad? Simplemente que yo desde pequeño juego videojuegos. Y es una de mis más grandes pasiones. Y yo quiero tener la mejor experiencia. Y para mí es fácil tenerla. ¿Verdad? No se me hace... Estoy preparado económicamente para tener mis lujos en lo que es gaming. En otras cosas, no. Ya sea mansiones, carros, ropa de lujo. No, eso no puedo yo. Pero lo que es gaming, sí puedo. Y ya quiero que se acabe esto. Ya quiero que salgan las consolas superpoderosas. Que ya no ocupe nada más. Que ahí se queden. Eso es todo lo que yo quiero. Y muchos gamers están dispuestos a pagar 700 dólares. Cuando estás listo, estás preparado. Ok, te arriesgas. A mí lo único que no me gusta son las excusas. Siempre dicen, no, y a mí no me gusta esperarme. Hasta que salgan la generación 2. Porque la primera generación de consolas salen defectuosas. No, no, no. Es esa excusa de pobres. O sea, Brad Pitt nunca decía. ¿Sabes qué? Este Ferrari no lo quiero. Porque me voy a esperar a que ya... El siguiente año. Para ver si salió defectuoso este 2019 Ferrari. Mejor me espero hasta el siguiente año. No. Cuando tienes varo, tú compras luego, luego lo que a ti te gusta. Entonces, para mí, yo no quiero excusas. No me importa si mi consola me sale defectuosa. Tienen garantía. No pasa nada. Yo ya quiero el primer día ya tener mis nuevas consolas. ¿Cómo me las merezco? Porque yo soy un gamer desde 1986. Me merezco lo mejor. Me preparé para este momento. Para ya estar listo. Es más, me adelanté. La tecnología no ha llegado a mí. Lo que es consola. En PC sí, claro. Nada más que no me gusta jugar en PC. Yo estoy listo. Estoy esperando que se lance la consola perfecta. Estoy esperando eso. Estoy más que listo. Y para mí, 700 dólares... No, hombre. Yo no sé cómo no se les ha ocurrido a estos cámaras. Hacer una consola. En vez de estar haciendo otros modelos. Porque uno inventa una manera. Simplemente que se abra de arriba la tapita. Y si hay otra mejor tarjeta de gráficas. Nada más insertarla. Y ya, no importa si cueste 200 dólares, 100 dólares más. Estarla metiendo en vez de estar comprando otra consola y otra consola y otra consola. Ojalá que el Xbox, Anaconda y el PlayStation 5 lleguen a su límite. Y ya no tenemos que estar sufriendo con videojuegos que pueden estar aún a ser mejores. Mejor resolución. Mejores gráficas. Para tener la mejor experiencia en gaming. Yo estoy listo. ¿Ustedes están listos? Escriben en los comentarios si están listos. Para el nuevo Xbox Anaconda. Como les digo, no es necesario. El Xbox One S aún sigue siendo una grandísima consola. O el Xbox One X. Simplemente que los hardcore o la gente pudiente. O que les apasiona tanto el gaming. Ya estamos listos. Y merecemos una nueva consola potente. Sin excusas. No importa que cueste mil dólares. No quiero excusas. Yo quiero que sea 4K nativo. Mínimo 60 frames por segundo. Veloz. Porque la consola de PlayStation 5 dicen. Estaban diciendo el presidente. Que cuando se vas a mudar de un lugar a otro. De un lugar del mapa al otro. Que se le dice como. ¿Cómo se le dice? Fast travel. Normalmente dura como 15 segundos. En el PlayStation 4 Pro. Y en el nuevo PlayStation 5 va a ser como menos de un segundo. Eso es lo que yo quiero. Velocidad. Gráficas. Fuerza. No importa lo que cueste. Ya lo quiero yo. ¿Verdad? Entonces espero que les haya gustado este video. Denle like. Comenten. Hasta la próxima. Y recuerden. Controla. Tu vida. Ya. OUTS. That is it. KO by ground and pound. Yeah, Joe. That was some outstanding.